¿Alguna vez has querido eliminar un elemento gráfico de una página web y no has sabido cómo hacerlo? El día de hoy te presento Printliminator. Printliminator es una herramienta simple que te permitirá eliminar todo tipo de gráficos en una página web. Incluso te permitirá imprimir sitios web luego de eliminar estos elementos. Observa en este ejemplo cómo se muestra la página de Facebook de Encuentro Bibliotecario antes de eliminar algunos gráficos. Observa con detalle cada botón y cada descripción. Ahora te mostraré cómo ha quedado esta página después de eliminar algunos elementos. Es evidente que la página está mucho más limpia e incluso los botones para publicar han quedado sin sus descripciones. Al apartado de crear anuncios le he quitado tres elementos, entre otras modificaciones. Para comenzar a usar esta extensión gratuita es necesario descargarla e instalarla. Para ello basta con googlear la palabra Printliminator y seleccionamos la opción con el link de la tienda de Chrome. También podremos descargar la extensión directamente desde la Chrome Store o desde el link que te dejo en la descripción. Ahora añadimos a Chrome y fijamos la extensión desde el icono en forma de pieza de rompecabezas de la parte superior derecha. Para mostrarte otro ejemplo sobre el uso de esta extensión, abriré el blog de Encuentro Bibliotecario. Te mostraré rápidamente la página del blog antes de usar la aplicación. A continuación, daré clic en el botón de Printliminator para poder comenzar a eliminar los gráficos. Observa cómo puedo eliminar los íconos de las redes sociales. Con Printliminator podrás eliminar textos, imágenes e incluso bloques con estos u otros tipos de gráficos. Printliminator indica con un recuadro rojo los elementos que se habrán de eliminar al dar clic. Para restaurar la página sólo es necesario actualizarla. Con Printliminator puedes eliminar gráficos y además guardar la página web editada en formato PDF. Sólo tienes que dar clic en Add Print Styles para que se genere la versión que podrás descargar. A continuación comenzaré a eliminar los gráficos que no quiero que se muestren en mi PDF. Al final he dejado una lista de post con su descripción. Para guardar el documento damos clic en el botón de la extensión y después Send to Print. Para guardar el PDF damos clic en el primer desplegable y seleccionamos Guardar como PDF. Por último damos clic en Guardar. Abriré el PDF para ver el resultado.